Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y BTS lanzará su última canción como grupo antes de irse al servicio militar La nueva canción que estarán lanzando será parte de la banda sonora de la nueva serie animada junto a grupos como Lee Serafim, Bastions Esta sigue la historia de un grupo de superhéroes y el trailer ya se estrenó en la plataforma de YouTube por lo que los ARMY ya lo pueden disfrutar En este video se reveló un adelanto de la nueva canción de BTS y aunque aún no se ha revelado el nombre, se espera que la serie se estrene el 14 de abril en todo el mundo Sin embargo el soundtrack oficial podrá tardar en lanzarse de manera oficial En un poco más de tiempo, pese a esto los fans de BTS están ansiosos porque desde hace varios meses han estado deseando nueva música ¿Esperas la nueva canción de BTS? Y muchos piensan que esta sería la fecha real en la que J-Hope se alistaría al ejército Anteriormente, K-Media dijo que J-Hope se alistaría el 18 de abril Pero recientemente, un comentario le dijo a J-Hope que el 17 de octubre del 2024 sería la fecha de alta del servicio de hobby a lo que él afirmó y dijo, es correcto Por lo que muchos piensan que él ingresará al ejército un día antes de lo que dijo K-Media Es decir, en lugar del 18 de abril como dijo K-Media iría el 17 de abril Un día antes Y hace aproximadamente una semana Lisa, Parwugum y V de BTS estuvieron juntos para unas fotos de Celine Y aunque a muchos les gustaron las fotos a otras personas no les agradaron Sobre todo a las ARMY celosas que no soportaban ver a V con una chica Es decir, a Lisa de BLACKPINK Sobre todo porque recordemos que muchas veces hay rivalidad entre fandoms Aparte de que es chica y tiene muchos celos algunas Bueno, entre muchos otros motivos Pero ¿tú qué opinas? A continuación te dejo algunos de los comentarios Y muchos fans están diciendo que V de BTS defendió a Lisa de BLACKPINK Esto porque anteriormente recordemos que la marca Celine publicó la foto donde aparecían V de BTS, Lisa de BLACKPINK y Parwugum Los cuales son embajadores de la marca Después de esto el mismo V de BTS publicó esta foto en su cuenta de Instagram Muchos dijeron que esta era una forma de defender a Lisa de los constantes ataques y de que muchos habían editado la foto para que no apareciera Y también muchos están diciendo que a él no le importan las peleas de fandoms Y apoya a sus compañeros pues también son embajadores de la marca Y muchos dijeron que vieron a Jungkook con Justin Bieber en Coachella Aunque esto no se puede confirmar pues esta foto no se ve claramente ¿Pero tú qué opinas? ¿Y dónde está la cola de man? Durante muchos años aparte de la cola que cuelga de la máscara man no ha lucido cola desde atrás Poco después de quitarse la máscara los fanáticos notaron que había aparecido una pequeña cola circular Originalmente J-Hope planeó que man tuviera una cola grande de ardilla esponjosa pero debido a las limitaciones del diseño actual no había espacio para agregarla Tiene que haber una cola para canalizar realmente esa vibra La cola debe ser esponjosa como esta Se le ocurrieron varios trabajos en torno a esta idea como meter la cola en la parte posterior de la máscara e incluso pensar en una elaborada idea de traje de cuerpo Sin embargo, no quería cambiar demasiado todo el diseño por completo Al final a man solo se le dio una pequeña cola para no hacer un cambio demasiado grande Sin embargo, J-Hope todavía quería dar una explicación ¿Qué pasa con la cola? ¿Qué sucedió con la fase de crecimiento que hizo que la cola apareciera? dijo J-Hope Él decidió que una cola desmontable podría ser una buena idea La explicación de la idea no podría ser más linda y los fans están totalmente de acuerdo con la adorable idea Han surgido varias piezas de fanart de man sacando una cola por la mañana así que tal vez veamos la cola peluda de ardilla después de todo Algunos fans comentaron lo siguiente Y J-Hope se despide de ARMY J-Hope y Jin se convertirán en soldados activos del ejército surcoreano y en muy pocos días J-Hope comenzará con su entrenamiento básico que tendrá una duración de un mes Luego de esto, el cantante estará ausentado de la industria por dos años dejando a BTS para cumplir con su servicio solo con cinco integrantes restantes pero al irse tuvo la oportunidad de hablar con sus fans Por medio de Weavers J-Hope realizó una transmisión como despedida debido a que fue una promesa que le había hecho a todas las fans pasó un buen rato junto con sus amigos Junko Kibi cantaron karaoke en su departamento y en medio de la reunión le dio un mensaje a ARMY que se mantengan saludables que se cuiden y que se volverán a ver hasta el 2025 al final les pidió no llorar y les hizo una última petición espero que no me olviden y no se olviden de J-Hope por favor apoyan a los demás miembros y antes de terminar llorando decidió finalizar su transmisión y compartió con todos sus fans un gran mensaje de despedida y apoyo en las redes sociales y esa es la nueva campaña de Junko para Calvin Klein la iniciativa consistió en ofrecer photocards de Junko como obsequio quienes compren las prendas de la colección JK por Calvin Klein en línea o en tiendas físicas y añadan la frase de CK por JK en su orden para identificar que son fans la campaña ha tenido una gran respuesta en China y los fans del grupo en todo el mundo están emocionados por la idea y piden que se replique en otros países las photocards son coleccionables en el K-pop y tienen el tamaño de una tarjeta de presentación y aunque solían ser inclusiones aleatorias dentro de los álbumes del K-pop ahora se han vuelto comunes en otros productos de merchandising en la industria coreana no es la primera vez que Junko causa furor al trabajar con Calvin Klein ya que el joven cantante del K-pop ha demostrado su compromiso con la marca al dedicar tiempo en sus directos él es conocido por un estilo K-core una variante del término core el estilo K-core se inspira en la imagen Edgy y Pong de Junko que incluye elementos como camisas de franela chaquetas de cuero sudaderas con capucha y zapatillas de deporte bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este video recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video ¡Añón! ¡Añón!